Ha llegado el gran día, hoy les presentamos esta gran semifinal, se juegan muchas cosas estos dos equipos, seguramente pelearán con todo lo que tienen para ganar su lugar en la final. Hola, hola, ¿cómo les va? El fútbol nos vuelve a poner acá, en este lugar donde la ansiedad se junta con la realidad. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes, hoy dos que quieren llegar a la final, pero espacio y para uno nada más. Sí, una semifinal importantísima, dos equipos que se conocen a la perfección, pero que uno solo de ellos es el que va a pasar. Uno se quedará en el camino, otro seguirá ilusionado con el gran logro de este estadio, que una vez más nos dejará Mario un ambiente espectacular. Un lleno total que comienza el fútbol. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos, intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Meta, presión y recuperación de pelotas será la consigna para este equipo, una de las características del fútbol moderno. No tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, te desgasta, porque no es posible aguantar con una presión durante todo el partido, pero sí te puede ganar el partido muy temprano si te surta efecto. Mario, ¿te puedo confesar algo? Dime, hijo mío. Hay un estadio que a mí particularmente me hace llegar más temprano en la cabina de transmisión. Es este. ¿Te diste cuenta? Hoy salimos del hotel, te dije, Marito, me quiero ir a Anfield ya. Quiero vivir el ambiente de ese estadio. Un poquito más y tenemos que poner el césped, pero no es solamente el que está acá en la cabina. Vos imaginate que dicen que a lo mejor el miedo escénico no existe. En este estadio sí que existe. Marito, vos estuviste ahí en la noche que le dio a Liverpool uno de los momentos más gloriosos de su historia, la noche de Estambul. Y esa noche creo que muy poquito nos vamos a olvidar porque nos anticipamos a lo que fue. El comenzar el partido, es decir, cuando llegan las hinchadas, qué cosa. Cuando llegan los equipos, fenomenal. El primer tiempo de un Milan impresionante y un segundo tiempo que el Lube lo pasó por arriba. Al final fueron a penales, pero qué hermoso partido que hubo. ¡Epa! Este es buena. ¡Epa! ¡Epa! Cuenta con apoyo. Firmino. Toca rápido y bien. ¡Dibuje el maestro! ¡Se la presta, la devuelve! ¡Le final no! Tapa con enorme precisión. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. ¡Llueve el córner al centro del área! ¡No pueden sacar la pelota! ¡Que alguien se anime! ¡Erin Seco! ¡Alexander Kolarov lleva la pelota a zona de peligro! ¡Struzman! ¡Quiere apoyo con un compañero! ¡Daniel Ederossi! ¡La tiene! ¡Le puede pegar! ¡Si no aparece! ¡Era gol! ¡Esto era gol! ¡Muy buena devolución! ¡ shouted! ¡Nangol and Struckmann! ¡Hermosa! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Gol! Ahí lo tiene en el abrelato, llegó Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha Sino también en las tribunas Qué gol que ha marcado, pero guardenlo por favor La metió en el ángulo Otra perspectiva para disfrutar de ese gol El enojo y fastidio de Klopp porque su equipo va abajo El partido que recibe su primer gol, estamos 1 a 0 Sergio Van Dijk Termino Entra el jugador y quizá tenga una Henderson Demre Khan Qué bien como se juntan Nainggolan Pésimo servicio Henderson Manny Struckman Mainggolan Derossi Se acerca zona de ataque Diego Perotti Llegó la Bochalari y la rechazan Struckman Fácil recuperación del balón Quizá por acá encuentre la oportunidad Se abre espacio y puede ser una oportunidad Consiguen resolver la situación Se escapa la pelota Abra tiro de esquina Corner al corazón Rechaza bien Dispara Salud Matip Vignaldo Se acerca y crea peligro Pierde el control del balón Nainggolan Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Muy bien cortado el juego ahora Y ahora qué hacen Ya tienen la pelota Que no quima Rocha de Inglant Firmino Bueno Mario Ya llegamos al entretiempo Este equipo con la ventaja Por ahora Sabiendo que igual le queda 45 minutos de este compromiso Y además la vuelta Inicia la segunda parte del partido Como siempre en vivo Por EA Sports Hasta ahora ha sido bueno Ojalá que así siga Se van acercando Viene una oportunidad clara Firmino Vignaldo Se están adueñando De la redonda Extraña Falta de la Roma Y tiro libre Según lo dice el juez Ahí están rechazando La pelota No pasa nada con esto Nainggolan Matip Emre Khan Ha tenido una primera parte Muy buena Y creería que sus compañeros Ya pueden estar abrazándolo En el vestuario Porque verdaderamente Ha sido el líder Futbolístico De este equipo Ha hecho el gol Y el equipo va ganando Qué más Pierde la pelota Con el rival Diego Perotti Epa Este es buena Nainggolan Era falta Pero el árbitro La deja seguir Fenomenal Pudo hacer mucho más Daniel Ederossi Otra pelota Bien dada Un compañero Strootman Muy bien El arquero La tendrá La Roma Desde la banda No lo va a perdonar Marito Le saca la amarilla No es para sorprenderse Muy merecida Alexander Kolarov Balón cargado De peligro Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Mane Firmino No es pobre técnica Es que no tienen técnica Strootman Era buena la intención Pero les cortan el balón Entra el jugador Y quizá tenga una Vida uno Formidable La comba Que bien Que le pega Con cuanta calidad De belleza Le dan al fútbol Esta clase de goles Veamos otra vez Ese gol Y la pizarra Por ahora Uno a uno Solo veinte minutos Le están quedando Este partido Se acerca Zona de ataque Este puede ser El de la ventaja Travesaño Virgil Van Dijk Firmino Entre zona de peligro Entre zona de peligro Buen lugar Para recuperar el balón Y aliviar la presión El de la ventaja 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 Emre Kan Virgil Van Dijk Manolás Ambicioso Ambicioso Puede ser Puede ser Puede ser esta la jugada Sería interesante Sería interesante ver Como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Bueno Por lo menos Ha conseguido El gol De la parte Tiene que estar contento Strutman Hermosa Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Consiguen resolver La situación Se córner Al corazón Rechaza bien Entra el jugador Y quizás tenga una ¡Ven algo! ¡Formidable! La comba Son los 20 minutos Le están quedando Este partido Se acerca Zona de ataque Este puede ser El de la ventaja El de la ventaja